El cajón, que su nivel nominal es 285 metros sobre el nivel del mar, las lluvias se han llevado a 288.75 metros, cercano al 290.2, que es el nivel de control de inundaciones. Entonces, se tome la decisión de hacer las descargas y de tener precaución y que estas descargas sean mínimas, sean controladas, sean seguras y que no sean tan largas, sino que la estrategia debería ser sostener en el marco del tiempo el 288.75 para tener una mayor inyección de potencia al sistema y que esto también ayude a la tarifa al pueblo noreño. El que el cajón llegase al 290.2 es demasiado riesgo. La gran cabeza de agua y la presión prácticamente pone a la represa que es emblemática y que ha jugado un papelazo en medio de la tragedia que ha pasado nuestra querida Honduras, nos queda un cavitaje que golpea las turbinas y que nos puede dejar apagada la planta. Y el cajón tiene la responsabilidad de crear un balance de ser regulador de voltaje, regulador de potencia, regulador de frecuencia y sostener el sistema interconectado nacional. Que el cajón nos quede fuera significa eléctricamente hablando otro problema mayor para el país. Por lo tanto, consideramos que estas descargas deben de ser a corto tiempo, deben de ser mínimas, a bajo caudal, controladas y seguras en el marco de lo que el país necesita. Bueno, esto es lo que daba a conocer Miguel Aguilar, presidente del Estene. Pero quedamos al pendiente y vigilante de estas descargas controladas que se están haciendo ahí en la represa del cajón. Tenemos las 3 de la tarde con 51 minutos. Manifestaron las autoridades que la primera práctica que se hizo con las descargas funcionó, que no incidió en la parte baja del Valle de Sula para provocar mayores inundaciones. ¿Se hizo un monitoreo? Sí.